Bueno, buenos días compañeras, compañeros. La verdad que es una alegría poder llevar a cabo este cuarto confederal de nuestra central. Y lo hacemos, aparte de todo lo que mencionaba Pipón, que tiene que ver con los treinta y pico de años de la desaparición física del gringo Tosco, de los de ocho años de la Alca, también en el contexto de los veinte años de la desaparición física de nuestro querido compañero Germán Otara, y que también vaya a este confederal como homenaje a nuestro querido Germán. Decía, seamos de confederal en el marco de una situación que está atravesando el país que realmente es muy interesante. Por un lado, estamos asistiendo prácticamente a un fin de la etapa de un gobierno donde se intentó a través de una, como se dice normalmente o se dice hoy como parte de una modernidad, se intentó desde un relato mentiroso hacer creer que estábamos bajo un gobierno nacional y popular. Ahora, en ese contexto, lamentablemente todo aquello que fuera distinto o pensara de manera diferente a las posiciones que este gobierno fue tomando, fue considerado como parte de la derecha, como parte del enemigo. En ese lugar nos ubicaron como central de trabajadores de la Argentina. Tuvimos que remar contra esas condiciones, aparte de saber que en nuestro país, como bien decía Julio, no existía la libertad de la democracia sindical. Y si bien todavía no está consagrada plenamente, obviamente hay una distancia enorme entre cuando arrancamos la conducción de la central a este momento, en esa situación, respecto a cómo están las posibilidades para poder desarrollar la práctica sindical y social en nuestro país. Lo cierto es que no sin inconvenientes, no sin trabas, no sin problemas, enfrentamos un mandato en el año 2010 donde después de una durísima pelea con el otro sector quedamos con una CTA que prácticamente estaba, había perdido la referencia construida durante muchos años con Víctor y los demás compañeros que habían encabezado la central en tiempos de resistencia, se estaba diluyendo producto de una jugada que nos habían hecho para desconocer el resultado electoral. La verdad que nosotros anduvimos un tiempo inmerso en esa contradicción. Los primeros meses de nuestro mandato, allá por fines del 2010, principios del 2011, hasta que llegamos al Congreso de Mar del Plata de 10.000 delegados para fines de marzo del 2011 y resolvimos que la mejor manera de superar este tipo de contradicciones internas que teníamos, que nos atravesaban, era plantearnos el tema de salir a construir más central con los trabajadores organizados. Que efectivamente podía haber una mejora mínima en el tema de la distribución en la Argentina, pero que en realidad de acuerdo a las condiciones económicas que tenía el país, la distribución en el migaja y que más temprano que tarde íbamos a volver a tener pérdida de salario real como hoy se está demostrando, íbamos a tener otra vez una derrota frente a lo que es el aumento de precios, el costo de vida en inflación con respecto a los salarios. Otra vez se iba a cumplir aquel designio de que los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. Y la verdad nosotros pudimos ver que de la única manera de resolverlo era dando pelea y saliendo a la calle, recorriendo el país, yendo a hablar con todos ustedes a cada rincón de la Argentina para poder construir una central que diera cuenta de toda esta realidad, de todos estos problemas. Que más allá de los cantos de sirena que el gobierno levantaba y de que muchos sindicalistas se sumaban a sus cantos de sirena, inclusive algunos que hoy son aliados nuestros en la lucha, en la acción. Son aliados circunstanciales en la pelea contra el mínimo no imponible o por el salario familiar o por el 82% móvil. En aquel tiempo abrazaban la causa de este gobierno y nosotros solo empujábamos diciendo que en realidad había que defender la autonomía de los partidos políticos, de los gobiernos y de los grupos económicos. Y que de ninguna manera era muy diferente ante la situación política de la Argentina, pero sí había nacido esta central con esos principios fundacionales y que no los íbamos a traicionar, que no íbamos a cambiar eso. Y fuimos porfiados, fuimos muy porfiados porque seguimos insistiendo con esos principios y con esa concepción. Preferimos eso, que tenía que ver con aquel camino que Germán nos había señalado cuando decía, más vale nuestro camino propio, no camino ajeno, nuestro camino, el propio, complicado, complejo, difícil, pero nuestro camino. Nosotros decidimos eso. Y en ese sentido creo que llegamos a este confederal pudiendo decir, sin duda no hemos llegado a cumplir los objetivos de su totalidad, no hemos llegado a tener los 4 millones de afiliados que nos propusimos como central, no hemos llegado a tener los 100.000 delegados que nos propusimos. Lo que sí está claro, que hoy en la República Argentina no se puede hablar de conflictividad social y gremial si no se nombran a la central de los trabajadores de la Argentina. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Van a discutir desde la reivindicación económica que pasa por el tema salarial y las condiciones laborales, convenios colectivos de trabajo y llegar a discutir el modelo de democracia, inclusive el tema de qué pasa con los recursos naturales en nuestro país, desde una punta a la otra, de los problemas más importantes, si no se tiene en cuenta qué piensa esta central de trabajadores. Y creo que eso es un mérito que hemos logrado desde Pichanal hasta Ushuaia, pasando por todos los rectores del país y habiendo dado pelea en todas partes. Todavía hay muchos desafíos que nos quedan por delante, que vamos planteándonos cada Congreso y que tenemos que ver y revisar su cumplimiento. Sin embargo, no nos olvidamos nunca de las cosas que hemos planteado y los desafíos que todavía no hemos cumplido, como esto de la cantidad de construirnos en una central de 4 millones de afiliados, 3, 4 millones de afiliados, de 100.000 delegados nuevos, de tener una construcción en los trabajadores privados, que es un tema fundamental. Si bien hemos dado un salto competitivo en el último tiempo, y cada vez se acercan más sectores del sector privado a las pilas de la central. Cada vez hay más contacto con los trabajadores del sector privado. En realidad, la situación de la discusión alrededor de cuál es el tema de la unidad de las centrales sindicales en la Argentina, de cuál es el tema de la libertad y la democracia sindical, que hoy hasta sectores impensables del movimiento obrero, de la conducción sindical de los sindicatos tradicionales, hablan de modificación de la ley de asociaciones sindicales, es un mérito que tiene que ver con esta central. ¿Quién podía pensar que hace un año atrás pudieran los Moyano estar hablando de modificar la ley de asociaciones sindicales porque no son democráticos los sindicatos? ¿Quién podía pensar que Moyano, que lleva más de 20 años al frente de su sindicato, diga que 20 años de mandato es una enormidad y que hay que acortar los tiempos de los mandatos de los secretarios federales? Nosotros no podemos decir eso, que en realidad tenemos un tiempo en la Secretaría General o en los cargos importantes y enseguida damos paso a nuevas condiciones, como lo hemos hecho a NATE, como lo hemos hecho en la CTA. Y entonces me parece que eso también tiene que ver con el mérito que ha hecho esta central durante este tiempo. Yo creo que nosotros estamos en el final de este gobierno, pero también es cierto que tiene el Poder Ejecutivo un mandato hasta 2015. No sabemos qué puede terminar esta situación. La Presidenta está enferma, no se sabe, el pueblo tiene incertidumbre como todos nosotros respecto a qué va a pasar. Todos decimos, bueno, ojalá que se mejore, que llegue al final de su mandato, pero lo más seguro que todos coincidimos es que de cualquiera de las maneras lo que está previsto para el año que viene de acuerdo a los presupuestos que han aprobado tanto en el orden nacional como en todas las provincias es más ajuste sobre los trabajadores y sobre la inversión media. Vamos a vivir situaciones de mucha confrontación frente a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional y a los empresarios, producto de que van a empezar a aplicar ajustes cada vez más duros sobre los trabajadores. Ya hay empresas privadas que han comenzado a suspender trabajadores, luego lo van a explicar los compañeros petroquímicos que han sufrido en la empresa VOT el despido de un día para el otro sin ninguna explicación de 100 compañeros aproximadamente. Entonces, así está pasando y están pensando en licenciar trabajadores en una cantidad de lugares, en una cantidad de fábricas. Ni hablar de lo que va a pasar en los municipios y en las provincias con el tema del presupuesto. Porque han aprobado los presupuestos y los que ustedes podrán dar cuenta durante el día de hoy y también mañana y pasado en ese congreso municipal que ha convocado la Asociación Trabajadora del Estado, donde seguramente los compañeros y compañeras van a discutir a fondo de esta situación. Porque efectivamente hay problemas graves. Ni siquiera hablar de llegar al mínimo vital y móvil, porque hay cualquier cantidad de municipios que no cobra ni siquiera la mitad de lo que es el salario mínimo vital y móvil. Y se prevé que se viene en tiempo mucho más difícil. No es mi intención asustar con esta cuestión. Simplemente ser consciente de que vamos a atravesar situaciones complicadas respecto a esta situación, respecto al tema de la justicia. No obstante eso, como la vida no es una fotografía, sino que es una película, la CTA que tenemos hoy es una CTA que está preparada para dar batalla frente a esta situación. No es igual que en el 2010 cuando estábamos golpeados por la división, por la crisis que había producido la fractura dentro de la central. Nosotros no hemos recuperado de esa situación y hemos avanzado en consolidar una propuesta clara como central de trabajadores comerciales. Frente a esa situación creo que es un momento muy bueno para nuestra central para encabezar el conflicto social y de vial en la Argentina. Creo que nosotros tenemos, así como vamos a tener un momento difícil durante el año que viene, también vamos a tener una oportunidad espectacular en el sentido de que podemos pasar a ser la central que conduzca el conflicto social y gremial en la República Argentina. Va a depender muchísimo de nosotros. Va a depender muchísimo de que rompamos el carisma, que entendamos la necesidad de convocar abiertamente a los compañeros, que no nos encerremos nuestros sindicatos o nuestras organizaciones y podamos abrir para que se puedan incorporar nuevas organizaciones a nuestras centrales, que podamos abrirle las puertas como alguna vez se dijo en caso de una central que le abre la puerta a todos los luchadores de esta patria, a todos los trabajadores que luchan a arreglarlo en nuestro país. Nosotros le abrimos la puerta, pero cuando decimos que le abrimos la puerta significa que tenemos que estar al lado de esos compañeros y compañeras, que tenemos que acompañar esos conflictos, que no podemos decirles que nos vamos a ayudar y después resulta ser que ni siquiera le atendemos los teléfonos. En ese sentido, me parece que nuestro compromiso tiene que ser militar, militar el tema del crecimiento de los sectores privados, porque hoy hay condiciones para poder crecer muchísimo más de lo que hemos crecido hasta el día de hoy. Parece que es importante que nosotros lo hacemos y pensemos que la creación de la federación es un tema fundamental en la central. Hemos avanzado con el caso de la federación docente. Estamos discutiendo la necesidad y hemos creado la federación de marítimos y portuarios cuando pensábamos que era imposible poder entrar en el puerto de Buenos Aires, logramos meter, lo que no quiere decir que todo el trabajo es hecho. Pero hemos dado un paso importante, hemos presentado para la inscripción que le vio para la conformación de esta federación. Necesitamos avanzar en la creación de federaciones a lo largo de todo el país y dentro de toda la CTA. Nos parece que es muy importante poder discutir en esas condiciones, respetando la identidad de cada organización que integre a esa federación, pero teniendo en cuenta que el camino más claro en lo organizativo pasa por crear federaciones e incorporarlas dentro de la central. Me parece que es un tema muy importante para nosotros y que tenemos que desarrollar, para lo cual hace falta tener un equipo organizativo gremial que dé cuenta de esta situación. Un equipo que no sea un equipo que esté solamente centralizado en la capital federal y el Gran Porzay. Un equipo que tenga presión en cada una de las regiones del país. Pensar la forma de que podamos llegar a todos los compañeros del país con un grado de organización que nos permita dar respuesta inmediata a la conflictividad. Yo digo claramente, hay conflictos todos los días en todas partes. No siempre la CTA está participando en ese conflicto. No siempre podemos llegar o logramos llegar a esos conflictos. Sin embargo, no tengo ninguna duda que los trabajadores de esos lugares que están en conflicto, si la central se acercara, rápidamente los recibirían con los brazos abiertos. Nos recibirían con los brazos abiertos porque están necesitando asesoramiento jurídico, asesoramiento gremial. Nosotros tenemos experiencia, somos buenos para el conflicto porque no hemos formado en esa situación. No hemos formado en la resistencia peleando contra los ajustes en nuestro país. Ya sea en los estatales como en los privados, ya sea en cada una de las experiencias de los sindicatos y organizaciones sociales que forman esta central, todos tenemos experiencia de pelea. Nada lo hemos conseguido solamente por... Es decir, nada hemos conseguido porque nos lo hayan regalado. Todo fue a partir de la pelea, de la resistencia, de la organización y fuimos creciendo y madurando en ese camino. Esa maduración, ese crecimiento hoy nos da una experiencia que nosotros podemos volcar al resto de los compañeros. Yo me juntaba el otro día en Jurín, Provincia de Buenos Aires, con los compañeros aceiteros de Jurín. Ahí está Nivella, hay fábricas importantes de aceiteras. Y me contaban los compañeros de la comisión de aceiteros que se tienen la filial a la CTA, que querían discutir un convenio colectivo porque el secretario general que tenía los había vendido y había firmado un convenio a la baja. ¿Y dónde fueron a buscar los compañeros para discutir, mejorar ese convenio y revertirlo? Para tratar de ver cómo tenían una representación sindical. Es decir, buscaban formación sindical para los compañeros porque nosotros no sabemos. En un convenio, la empresa nos pasa por arriba, nos pone a los técnicos, a los profesionales, y nosotros no sabemos. Y el secretario general nuestro se vendió, nos pusieron quinta y se fue, y nos tuvimos que echar. Esto es ahora, nos vamos a lo que hacer. Y pensamos, ¿y qué hacemos? ¿Por dónde vamos? Y si vamos con Caló, claro, Caló nos va a garantizar ser amigo del gobierno, pero también va a ser amigo de la empresa. Porque los trabajadores tienen sentido común, saben perfectamente estas cosas. No solamente las sabemos nosotros. Esto es el razonamiento que tenían los tipos. Caló, y sí, nos va a acercar al medio de trabajo. Pero también va a arreglar con la patronal por encima nuestro. Bueno, entonces vamos a la CTA, porque eso sí, eso no van a atrasar. Eso no van a arreglar con el gobierno ni con la patronal. Eso van a arreglar con los trabajadores. Y la verdad me llena de orgullo llegar a un lugar donde unos tipos te dicen eso, que nunca en la vida lo había visto, y que te digan esas cosas. La verdad que esto es un mérito de esta central. Es un mérito de decir, tenemos una central que tiene esta característica, que tiene una marca registrada, una identidad registrada, que ha sido producto de una coherencia durante muchos años, 20 años prácticamente, en la cual como hormigas fuimos, como le gusta decir a los lembratistas de Rosario, como pocho hormigas fuimos creciendo, no sé si lo veo a Gustavo Martínez por ahí, fuimos creciendo para llegar a esta situación poco a poco, pasito a pasito, para que hoy tuviéramos el respeto que tenemos de parte de estas historias. Por eso digo, muchas veces no llegamos a cumplir los objetivos, no porque no haya condiciones. Como dice Víctor, este pueblo está para más. Y si este pueblo está para más, es porque los trabajadores están para mucho más todavía. Entonces, si no llegamos a cumplir el objetivo, es porque no llegamos nosotros. No porque la gente no esté dispuesta. No porque los trabajadores no estén dispuestos. Y me parece que justamente este es el tiempo en el cual esta central tiene que tomar estos desafíos, tiene que plantearse estas cuestiones. Hay algunas cosas que van a ocurrir durante el año que viene que nos van a permitir poder pasar a la ofensiva en esta cuestión. Poder acumular fuerza en el sentido de lo que estoy planteando. Por ejemplo, tenemos en curso un desafío muy importante que es la consulta popular por los bienes comunes. Yo creo que ese tiene que ser un eje fundamental de nuestro trabajo de acá el año que viene. Ustedes evalúen lo siguiente. No por casualidad en casi todas las provincias condenciales perdió el oficialismo. Perdió el oficialismo en casi todas las provincias condenciales y eso es porque hubo resistencia y hay resistencia de los pueblos contra la minería a cielo abierto, contra la represa de Misiones, contra la depredación del medio ambiente. Hay una presencia, hay una decisión de los pueblos de cada una de estas provincias, de estos lugares, de no dejar pasar la depredación de su hábitat. Los pueblos originarios perean enoradamente todo el tiempo para defender su territorio. Y ellos también están intentando organizarse dentro de nuestro central. Entonces, me parece que el tema de la consulta popular, que antes era una cosa alejada, que el tema de los bienes comunes parecía un problema de otros. Parecía un problema de México, que estaba contaminado y que se veía el cielo. Pero ahora no se ve el cielo tampoco acá. Ahora también los problemas los tenemos acá en la puerta de la casa. Entonces, frente a esa situación, el tema de depender el medio ambiente, de cuidar el agua, y junto con ello, tener en cuenta y aprender y ayudar a nuestro pueblo a conocer que lo que están haciendo es un desastre. Porque este gobierno ahora intenta, y seguramente que la oposición que ganó, que no es muy distinta al gobierno este, va a impulsar el nuevo Código Civil. Y en ese nuevo Código Civil hay un artículo que la Presidenta borró liberadamente de lo original que había redactado, que ya era malo, pero tenía por lo menos un artículo que decía que el agua era un derecho a la vida y que no se podía comercializar. que era prohibido, bueno, no me acuerdo exactamente el texto del artículo, pero garantizaba agua para todos. Que el Estado tenía que hacerse cargo de que hubiera agua fructable para toda la población de la República Argentina, sin excepción. Ese artículo fue borrado del Código Civil y fue enviado nuevamente al Congreso por orden de la Presidenta de la Nación porque si eliminan ese artículo no puede prosperar, pasará bajo al ama, no puede prosperar el tema de la minería sino abierto que gasta millones y millones de litros de agua y hace pelota a todos los glaciales de la Argentina. Entonces, frente a esa situación, compañeras y compañeros, la consulta popular por los bienes comunes, es un desafío estratégico de esta central. No es cualquier cosa, un desafío estratégico que nos coloca en un lugar de salto cualitativo en la conciencia del campo popular porque esto nos pone a decir podemos discutir el salario pero también vamos a discutir cómo vivimos en nuestro país. No solamente lo que ganamos, lo que comemos, sino también de dónde salgo lo que comemos y lo que ganamos porque eso también pone la parte de construir soberanía nacional. Ese es uno de los desafíos que tenemos para el año que viene y que nos va a permitir recorrer el país discutiendo esta cuestión. La otra cosa es el tema de la libertad y la democracia sindical. Víctor, después lo voy a explicar más en detalle porque él es el creador de la ley. Porque él ha trabajado con un equipo de compañeros muy importantes, Jorge Yacovsky, Daniel Corajuría, un equipo de asesores y han recorrido por muchos lugares discutiendo en plenario delegado la creación de esta ley de nuevos sindicatos sin personería gremial, sin tener que pedir permiso al patrón para poder organizarse, sin tener que pedir permiso al ministro del Trabajo, ni al Poder Ejecutivo, ni al patrón, al dueño de la fábrica para poder tener un sindicato o una central sindical. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque de ahí está, eso está en hilado a la distribución de la riqueza. No va a haber la distribución de la riqueza en nuestro país justa si no hay libertad. Si no hay del helado en la fábrica no se va a poder discutir el 50 y 50 de la torta o el 70 y 30 para nuestro trabajo. No se va a poder discutir, cambiar esta correlación injusta de la distribución que existe hoy actualmente. La única manera de hacerlo es teniendo una presencia fuerte de los representantes de los trabajadores en todos los sectores de trabajo. No puede ser que el 80% de los sectores de trabajo no tenga delegados electos. No puede ser que no exista la democracia sindical en la Argentina. Debe ser uno de los países más atrasados en ese sentido de nuestro país. Debe ser uno de los más atrasados. Ni siquiera los países ni víctimas, ni los fenestros tienen prohibido el tema de la libertad sindical. En todo el lado de la libertad sindical. El otro día lo escuchábamos con Juan Castillo, el compañero del PICNT de Uruguay en el Congreso de la Nación diciendo cómo se organizan ellos y son las centrales más históricas del mundo sindical. Una de las más tradicionales de la más conocida y de las más combativas respetadas no solo de América Latina sino del mundo en el PICNT. Y eso compañero no tiene personería gremiana. No necesita personería gremiana. En ese sentido digo y esto lo empalmo con otra cosa. Va a haber elecciones de la CETA en el que peguen compañero. Le guste a quien le guste del otro lado y va a haber elecciones de la CETA convocadas por nosotros que somos la Comisión Directiva con Congreso en marzo del año que viene y probablemente mayo probablemente a fines de mayo del año que viene que estemos votando en toda la República Argentina. Y vamos a hacer elecciones con el estilo que sabemos los trabajadores sin pedirle permiso a ningún juez ni a ningún ministro. La vamos a hacer bajo la ley de asociaciones sindicales que en realidad en todo momento la que nace. ¡Pero vamos a hacer con la ley de asociaciones sindicales! Que se quiere presentar la elección que lo haga bajo la ley de asociaciones sindicales que redactó compañero Víctor. Que no es la ley que redactó Víctor a su atojo y a su gusto sino la ley que quieren los trabajadores de la Argentina. La ley esta que digo que no nos vengan a contar los patrones que es lo que hay que hacer. La ley que no nos elige el delegado el ministro de Trabajo o el patrón sino los trabajadores de las Amedeas. Con esa ley nosotros vamos a hacer elecciones y le vamos a demostrar a todos los que quieran escuchar y los que quieran ver que podemos los trabajadores ser responsables y hacer elecciones transparentes democráticas y masivas. La garantía de que las elecciones sean un hecho político contundente que demuestre y nos ponga en el lugar de conducir el conflicto sindical el conflicto gremial el conflicto social en nuestro país es que estas elecciones sean masivas que todos los compañeros y compañeras puedan llegar a votar a lo largo de nuestro país. Buscaremos la manera de que sea lo más transparente posible y lo más participativa que nos dé. Trataremos lo posible de buscar las mejores formas las más modernas para poder votar en las mejores condiciones. Pero las elecciones son una realidad que no tiene ya vuelta atrás. Por eso decimos que en este confederal hacemos el primer llamado a la convocatoria de elecciones. hacemos el primer llamado diciendo que el año que viene en mayo hay elecciones. Después vendrán los procedimientos administrativos que indica el estatuto que será la comunicación a los medios de comunicación masiva haciendo la convocatoria en la fecha con los términos que plantea el estatuto nuestro y la vamos a hacer regido por nuestro estatuto exclusivamente. así que bueno eso me parece que son algunas de las cuestiones que nosotros vamos a plantear. Compañeros para ir terminando me parece que se presenta una situación otra vez un tanto complicada en términos de la distribución de poder en Argentina. Particularmente en el tema electoral lo que arroja la elección del 27 de octubre es que si bien es cierto que un sector de la izquierda atravesado por el Partido Obrero y el PTS hizo una elección muy importante 1.400.000 votos también sabemos que ahí no es fácil llegar a acuerdos cosa que no vamos a a desechar de entrada porque la verdad la idea es que si podemos discutir construir la unidad de acción avanzar con los sectores de izquierda lo vamos a hacer de los partidos de izquierda también porque los sectores de izquierda también dentro de la CTA y sectores de izquierda entonces me parece que lo que quedó parado como probable presidente para el 2015 forma parte del bipartidismo por un lado las versiones del Partido Justicialista no del peronismo que son cosas totalmente distintas sino del Partido Justicialista por un lado llegadas del Bacrismo o ligadas al Bacrismo o ligadas al Bacrismo o ligadas al Bacrismo de la Sota Bacri eso es más o menos ligado con el kirchnerismo es lo que lo que queda por el lado del Partido Justicialista por el lado del radicalismo queda queda lo de Cobo que lo están empujando a Cobo como una de las figuras sobresalientes por su triunfo contundente en Mendoza y lo de Wiener en Santa Fe todas esas opciones no tienen mucho que ver con con los hombres creo que son tiempos en lo que se se da la posibilidad de construir una verdadera alternativa nacional y popular creo que nuestra central tiene que hacer el esfuerzo de ayudar a nuestros compañeros a que se pueda construir una verdadera alternativa nacional y popular nosotros no podemos llegar al 2015 con esta opción habremos nuestros seguidos 15 años de estar en nuestro país si en el 2015 estamos otra vez teniendo que elegir optar entre el radicalismo y el Partido Justicial parece que otra vez tener la posibilidad no tener la posibilidad de tener una opción en serio una alternativa que represente los intereses populares que cambie todas estas leyes de mierda que hay en el Congreso que joden a los trabajadores no tener una posibilidad sería algo que nosotros no deberíamos bueno Víctor Presidente ojalá ojalá que sea Víctor Presidente pero creo que es fundamental que nosotros pensemos nosotros no podemos encabezar el conflicto gremial darnos los desafíos que nos estamos planteando y por otra parte mirar para el costado porque ahí sí seríamos autónomos de los partidos políticos de los gobiernos de los grupos económicos pero también seríamos indiferentes no se puede yo leía un reportaje a Ramonet Ramonet era el director del Monde diplomatista una publicación muy prestigiosa que hay por América Latina creo que por el mundo en español es frase es francés pero está traducida al español es el mismo que hizo reportaje a Fidel Castro que se llama hizo un libro 100 horas con Fidel le hizo un libro de Chávez ahora y esto se explica que efectivamente los procesos revolucionarios se dieron casi todos con la particularidad de tener un jefe que es muy difícil en América Latina y no construir una organización fuerte que piense en la en construir el poder y gobernar gobernar desde los sectores nacionales populares sin la figura de una persona con perfil alto con mucha decía que Chávez justamente aparece cuando se hace el Caracas y aparece como militar pero ligado a lo nacional y popular y por lo tanto capta la atención de toda la población y se pone al frente y gana la selección él dice que en España por ejemplo hay un movimiento muy grande que de verdad me consta porque las veces que hemos sido hemos visto que en las calles hay un movimiento muy fuerte en contra de la culpa inclusive hasta en los propios centrales sindicales salen a pelear no todas iguales pero bueno los vascos los catalanes los gallegos con mucha fuerza sin embargo dice Ramonet que la falta de una organización que aglutine esta fuerza hace que la derecha siga avanzando el no tener una opción electoral hace que termine después que los trabajadores de la clase media generan las acciones movilizatorias pasivas de la calle pero después a la hora de votar no tienen opciones y termina ganando la derecha bueno nosotros no nos podemos hacer nosotros si vamos a ser los protagonistas de los grandes conflictos de la Argentina de ahora en más si tenemos la decisión política de ser los grandes protagonistas de los grandes conflictos de la Argentina de ahora en más sean ambientalistas como sean por cuestiones salariales como por temas de convenio colectivo como el tema de la tierra de la vivienda de lo que fuera si vamos a cabezar esos conflictos y vamos a poner a miles y miles de compañeros de compañeros de la calle nosotros no podemos después llegar al 2015 y decir que bueno no me queda otra o voto a Wiener o voto a Masa la verdad sería un fracaso por eso yo comparto con vosotros Víctor Regenaro presidente en el momento y vos por último compañeras y compañeros quería decirles que también a la hora de entrar en el debate estamos discutiendo la posibilidad de una acción hemos salido a plantear la reapertura de paritarias ahora no ahora la reapertura de paritarias y hemos salido a plantear una bonificación de fin de año de 2.000 pesos de piso para todos los trabajadores privados jubilados y estatales del país ha tenido una repercusión impresionante el planteo lo dirámos así como como al pasar de pedir algo y la verdad que fue un impacto impresionante por la necesidad que hay 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 la gente no tiene un mango está aparte de la crisis institucional que vive en la Argentina no se sabe cómo va a llegar la gente a fin de año entonces hemos planteado esta recomposición y seguimos discutiendo el tema del mínimo imponible del salario familiar que seguimos exigiendo que el salario familiar se unifique en 460 500 pesos en todo el país para todos los trabajadores seguimos reclamando que el salario mínimo vital y móvil alcance a todos los trabajadores municipales y provinciales de la Argentina que la jubilación mínima sea igual y los planes sociales iguales al salario mínimo vital y móvil estamos discutiendo un nuevo salario mínimo vital y móvil hablamos de 7.000 pesos de salario mínimo vital y móvil y hablamos de 82% móvil obviamente y de la anulación definitiva de la ley antiterrorista que cada vez se aplica más para perseguir a los luchadores populares entonces frente a este cuadro nosotros no podemos terminar el año con esto confederal está bárbaro lo que hagamos confederal que nos encontremos justo que discutamos que compartamos pero también tenemos un día en la calle por eso estamos planteando la posibilidad de que el 20 de noviembre que se entienda la soberanía poder hacer una jornada nacional de lucha y queríamos proponer la hay posibilidad de que la hagamos conjuntamente con Moyano y con los compañeros de la multisectorial por eso está chiquito la corriente clasista y hay una cantidad de fuerza importante Moyano diría reunión del consejo directivo del CPT durante el día de hoy en este mismo momento están funcionando ellos discutiendo el tema a ver si van a hacerlo con nosotros o decidieron hacerlo yo creo que nosotros deberíamos hacerlo si está de acuerdo o ya no está de acuerdo hacerlo igual si lo podemos hacer con ello me parece que es importante seguir en la senda de la construcción de la unidad de acción me parece que es importante no dejar porque la unidad de acción nos ha permitido llevar adelante grandes acciones como el paro del 20 de noviembre que no lo podríamos haber hecho si no hubiese sido un día de acción entonces me parece que en ese camino vamos a ver van a haber muchas oportunidades durante el año que viene en el contexto de estos ajustes donde vamos a tener que juntarnos inclusive con otros sindicatos que ni pensamos pero no juntarnos para entrelazar juntarnos para hacer acciones concretas manteniendo cada cual su identidad pero si planteándonos unidad de acción entonces me parece que es importante que analicemos también la posibilidad de una jornada de proteger nosotros queremos que el confederal mandate a la mesa nacional de la central para que podamos acordar con la secretaria si se trata la cosa para hacer esta jornada del 20 de noviembre que es el día de la ciudadanía y si no para que la podamos hacer solo con otra fuerza de la multisectoria así que bueno esto es lo que me quería informar plantear con estos ejes que desean 81% los 2000 pesos la apertura paritaria salario mínimo etcétera así que bueno esto es todo lo que tenía para decir no sé por abrir un debate bueno compañeras compañeros chau